Música Señor, estoy fuerte con mi suerte Tengo mi congeladura y mi pies en mi campo El grupo de chocos que me ha gustado Tengo mi congeladura y mi pies en mi campo Tengo mi congeladura y mi pies en mi campo Tengo mi congeladura y mi pies en mi campo Te he pedido Justicia y despedido Ya no eres mi dolor No hables ni mi vencedor O no has querido oírme O no has oído Renovar tu sentencia y mi bondera Renovar tu sentencia y mi bondera ¡Viva el Coral! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! No me entiendas, sino una voz, y bien solamente dices que alzaba yo mis vueltas cuando vuelvas, devolviendo la vida que me diste, devolviendo la vida que me diste. ¡Gracias por ver el video!